Esta terrible noticia sacude a todo México, localizan una fosa donde ya el día de hoy se confirman los cuatro jóvenes que nos hacían falta en Jalisco, que viajaban a Zacatecas, gente buena, gente que no tenía nada que ver con los malos, pues fue localizada sin vida. Sus familias alzan la voz en Jalisco, mientras que el gobernador todo este tiempo lo perdió diciendo, pues que no era de su jurisdicción, que él no tenía nada que ver y que eso era ahora sí que un tema de Zacatecas. Gracias a esta terrible, terrible respuesta del gobernador, hoy se localizan sin vida. Fue localizado el vehículo en el que circulaban las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo, su prima Irma Paola Vargas y el ciudadano americano José Gutiérrez. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les trago información bastante, bastante triste. La verdad es que es un tema que personalmente me conmueve mucho, amigos. Aquí en Jalisco, en Guadalajara, conocían mucho a estas jóvenes, se alzó mucho la voz, se fue a marchar a Casa Jalisco, casi, casi se sacó a patadas al gobernador y tristemente, amigos, pues hoy se cierra un ciclo. Vi hace unos minutos en mi Facebook familiares de estas jóvenes avisando que ya cierran este capítulo, que por fin pueden decir, ya las encontramos, no como queríamos, pero podemos seguir adelante, pudiendo darle una sepultura a sus cuerpos, una cosa muy, muy triste, amigos, que aquí les voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia del Nopal Times? Yo la verdad es que triste por esta situación, es un luto que se tiene. Es terrible ver esto en mis calles, en las calles de mi ciudad, ver cómo intervienen las glorietas, la Minerva, todas las glorietas que se imaginen en Jalisco, amigos. Los amigos, sobre todo en Guadalajara, están tapizadas, tapizadas de personas que nos hacen falta, de personas que no han localizado. Es terrible la situación, amigos, y bueno, les platico. Su esperanza es que alguien vea su rostro y lo reconozca. Un domingo por la mañana, decenas de familiares de personas no localizadas, pertenecientes al colectivo Luz de Esperanza. Intervinieron en la glorieta de la Minerva, pegando fichas de los tesoros que buscan a diario en el Estado, con mayor número de personas que hacen falta en todo el país. Imagínense. Y que todavía salga el gobernador a decir que no pasa nada, claro que da impotencia y da coraje, por supuesto. A la vista de miles de personas que salen a pasear cada domingo en la vía recreativa, pusieron la foto de todas estas personas. Y es que cada día se suman más. Que si el gobierno dice que son 16 mil, pues no. Están muy mal sus cuentas. Son arriba de 22 mil personas que nos hacen falta. Imagínense nada más. Y con esta noticia viene otra peor. Encontraron, amigos, la camioneta en donde viajaban los jóvenes no localizados en Zacatecas y Jalisco. Esta camioneta la localizaron el martes 17 de enero, amigos. Es un tema del cual yo había platicado ya en este canal anteriormente, pero hoy tristemente volvemos a darle cobertura para malas noticias. La Fiscalía de Justicia del Estado confirmó la localización del vehículo donde se transportaban estos jóvenes que son tres jaliscienses y un ciudadano estadounidense que era novio de una de estas jóvenes que, bueno, dejaron de saber de ellos el pleno día de Navidad, el 25 de diciembre. En la unidad automotriz fue encontrado un hombre sin que haya todavía sido identificado, pero encontraron un hombre sin vida en el automóvil. Las hermanas Viviana y Daniela, así como su prima Paola y su novio José, regresaban en una camioneta a Coloclán, Jalisco, después de festejar la Navidad en Jerez, Zacatecas, cuando, tristemente, ya no se supo nada de ellos. Pues este tema sonó y resonó en Jalisco. Y el día de hoy, primero, aquí está la nota, amigos, del automóvil. Vamos a ver lo que la gente hizo al respecto. Los cuatro jóvenes originarios de Coloclán, Jalisco, que desde el pasado 25 de diciembre se encuentran desaparecidos cuando circulaban por el municipio de Tepepongo, en Zacatecas. La unidad, que contaba con varios indicios, fue localizada en un predio de la comunidad rural El Cuidado, en Tepepongo. Es positivo, ya tiene en el vehículo la fiscalía, ya lo tiene resguardado. Pues nada más me dijeron que estaban tronadas las llantas del lado del copiloto, se activó una de las bolsas de aire, tiene algunos impactos de la parte de atrás. Esta noticia llegó con un poco de paz para sus familiares, quienes no pierden la fe de volverlos a ver. Sin embargo, aseguran que el calvario que están viviendo no terminará hasta que sus seres queridos vuelvan a casa. Pues bueno, amigos, les platico que se acaba de confirmar el día de hoy que localizaron una fosa donde había muchísimos jóvenes, entre ellos estaban estos cuatro, estas cuatro personas. Les platico, familiares confirmaron que los cuatro cuerpos localizados por la fiscalía de Zacatecas corresponden a los jóvenes no localizados desde el 25 de diciembre. De acuerdo con un reporte, los familiares recibieron por parte de las autoridades los análisis de estos cuerpos localizados un día antes en esta fosa, en el rancho Monte de la Presa. Al tener información, confirmaron que los obsesos eran sus familiares, con los que perdieron comunicación cuando se trasladaban por la carretera federal número 23. Imagínense no poder ni siquiera pasar una Navidad tranquilos, una Navidad a gusto, moverte por carretera ya es todo un peligro, imagínense nada más. Luego de la confirmación, amigos conocidos y pobladores se unieron a la pena de los padres de la familia en la plaza de Colotlán, Jalisco, donde colocaron cientos de veladoras alrededor de un kiosco y varias fotos de las víctimas. Ahí rindieron su respeto con oración a las víctimas durante varias horas. Y aquí están, que descansen en paz, amigos, esta familia. Aquí la tienen y bueno, obviamente da coraje escuchar esta noticia, da tristeza darse cuenta de que nos quieren mentir, que nos quieren ver la cara de nopal a los mexicanos, que no pasa nada. ¿Cómo no va a pasar nada? Hay estados coludidos, hay estados que protegen a la delincuencia y entre ellos tenemos a Zacatecas y a Jalisco. Imagínense esta terrible combinación. Y además de todo, amigos, nos damos cuenta de que hay muchas familias de madres, padres, mucha gente que no localiza a sus seres queridos y se unen a marchar, a buscarlos. Esto me parece muy importante dárselos a conocer. Primeramente, van a ser en las sedes de Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos del 23 al 28 de enero con un horario de 9 a 13, a 15 horas. Aquí van a haber jornadas de atención a las familias de todas las personas no localizadas. Para la gente que necesite asistir, que les sirva esta información, ayúdenme a compartirla, por favor, para que llegue. Y claro, también, esto es dirigido a las familias para que puedan identificar todos los cuerpos no reclamados y que pertenecen a la institución jalisciense de ciencias forenses. Que abre las puertas estos días a las familias para que vayan a ver quiénes se encuentran aquí. Qué terrible, amigos, de verdad. Qué barbaridad. Aquí están los requisitos para la toma de las muestras. Se los dejo aquí en sus pantallas. Les dejo la dirección para las personas que gusten asistir. Pueden tomar aquí una captura de pantalla. Y bueno, amigos, también les quiero mostrar que comienzan iniciativas nuevas en Jalisco. Triste que sean estas iniciativas, pero bueno, son para registrar a hijos de personas no localizadas. Y es que se señala que como no hay una regularización en este tema, se ha impedido que un número importante de menores puedan obtener el apellido de la madre o el padre cuando estos fueron víctimas de no ser localizados. Entonces, se quedan sin este derecho los hijos de ser reconocidos. Y me da mucho gusto que las familias estén alzando la voz y estén pidiendo que, bueno, se regulen estas reglas, estas leyes. Terrible que estas sean las leyes que se estén buscando renovar en Jalisco. Qué tristeza, amigos. Disculpen, es un tema difícil. Pero, pues bueno, se van a poder registrar los hijos de personas no localizadas. Se está buscando esta iniciativa. Aquí están estas valientes familias que les mando un fuerte abrazo. mientras Alfaro nos miente. Dice que ahí están los números, que no pasa nada, que cerramos muy bien, que bajamos 12,300 delitos. Según este señor mentiroso, ridículo, que bajó el número en un 41% de personas sin vida. Imagínense nada más. Y dice, pues ahí están los números. Es un mentiroso. Nadie le cree a este señor. México cierra el 2022 con cifras históricas de personas no localizadas. Y Jalisco es la entidad con más casos. Es la número uno. La número uno en todo el país. Hay que cuidar, amigos, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. A todos nos puede pasar. Seas hombre, seas mujer, seas de cualquier edad. Hay que cuidarnos, protegernos entre todos. Ayúdenme a compartir esto para que llegue mayor número de personas, que se siga siendo viral este tipo de noticias, ejercer una presión mediática a los gobiernos que no sirven para nada, a los gobiernos estatales, para que se pongan a hacer su trabajo. Y si lo hicieran a tiempo, probablemente no habría tantas familias haciendo funerales. Díganme aquí su opinión, los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que me regalen su like y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos.